Vamos a platicar con Manuel Yaca, es socio a cargo de Solución de Controversias y Asesoría Legal de KPMG en México. Manuel, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a tu auditorio. A ver, Manuel, no sabíamos que había, la verdad, no sabíamos que había posibilidad de una amnistía fiscal para créditos fiscales, adeudos fiscales anteriores de 2012 y anteriores. Bueno, fue una sorpresa, mi estimado Jorge, que a través de la Ley de Ingresos vigente a partir del 2013 se estableciera un programa de condonación de adeudos fiscales, concretamente de créditos fiscales que provenieran de contribuciones federales y de cootas compensatorias de años anteriores, ¿no? Concretamente dividido en dos grandes universos, ¿no? Aquellos anteriores a 2007, en cuyo caso, con el cumplimiento de ciertas reglas generales que ya están establecidas en la Ley de Ingresos y otras reglas particulares que aún están por emitirse por parte de las autoridades fiscales, podrán acceder a una condonación o a un perdón del crédito fiscal, en cuestión de ese adeudo fiscal, hasta en un 80% del crédito y un 100% de los accesorios. Entonces, entiéndase por accesorios los recargos y las multas que se generan con motivo de este adeudo, ¿no? Y el otro universo es aquellos créditos fiscales o adeudos fiscales causados a partir del 1 de enero del 2007 y hasta el 31 de diciembre del 2012. En este caso, la condonación será únicamente de los accesorios, de las multas, de los recargos, no así del crédito, pero esto, sin lugar a dudas, representa una ventana de oportunidad, un esquema muy atractivo, un borrón y cuenta nueva para aquellos contribuyentes, personas físicas y morales que en un momento dado tuvieran algún adeudo fiscal de estos años o que tuvieran algún crédito fiscal que incluso estuvieran controvertiendo ante los tribunales. A ver, Manuel, cuando hablamos de un crédito fiscal es, traducido al español, es un adeudo fiscal. Correcto. Reconocido. Correcto. Ya, estamos hablando de adeudos reconocidos o aún por reconocer. Pueden ser en ambos casos. Pueden ser adeudos fiscales ya determinados por las autoridades fiscales o incluso aquellos adeudos fiscales autodeterminados por los contribuyentes. En esos términos está la ley de ingresos y en esos casos se podrá someter a consideración de las autoridades la posibilidad de acceder a este programa de condonación. Insisto, es un esquema muy atractivo que se desenvolverá en un ambiente de confianza entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, en un ambiente de transparencia, de seguridad jurídica. Y desde luego esto representará muchos ahorros para ambas partes, de no gastar en abogados, no gastar en litigios, sino más bien ahorita en este ambiente que te comento se podrá solucionar un sinnúmero de controversias derivado de estos créditos fiscales o de adeudos fiscales provenientes de esos años. ¿Esto beneficia solamente a grandes empresas o puede beneficiar también, si se opera correctamente, a pequeños contribuyentes? Desde luego. Esto opera a personas físicas y personas morales sin importar el tamaño. Grandes compañías, pequeños contribuyentes, personas físicas, cualquiera de ellos que consideren estar en un supuesto de alguna deuda fiscal de estos años, pueden someter ante las autoridades fiscales esta situación para ser candidatos a que les condonen estos créditos. O sea, las autoridades fiscales son las que deciden si una persona, una empresa es candidata a obtener esta amnistía o no, no es automática. Desde luego. Tanto la ley de ingresos establece ciertas reglas generales y las reglas particulares que aún están por emitirse por parte de las autoridades serán las que darán lugar a que los contribuyentes puedan accesar a este beneficio. ¿En qué puede contribuir KPMG a las empresas o a las personas físicas que se quieren beneficiar de este tipo de amnistía? Bueno, en ese sentido, nosotros como especialistas en materia fiscal y con experiencias ya en este tipo de programas de amnistía de años anteriores, nosotros como especialistas podemos asesorarlos y facilitarles el camino en el cumplimiento de sus obligaciones, de estas reglas que tienen que cumplirse para efectos de poder ser candidatos al programa y al perdón de los adeudos. Oye, Manuel, siempre cuando se presentan estos temas se queda un sabor agridulce. Evidentemente, para quien tiene una deuda es una muy buena noticia, pero para quienes somos causantes cumplidos no es tan buena. Tú dices, bueno, si tú cumpliste específicamente con tus obligaciones fiscales, no tienes ningún premio. Si no cumpliste, tienes la posibilidad de tener una amnistía fiscal que además cada tantos años se dan casi con cierta regularidad. Mira, en ese sentido lo que te puedo decir es más allá de determinar si este programa es justo o injusto. Yo creo que debemos en este momento mirar al interior de las organizaciones y determinar, conocer si existe algún caso que pueda ser candidato a este programa porque al final del día podemos hablar de que somos los contribuyentes más cumplidos, pero siempre una diferencia de criterio, una diferencia de interpretación nos puede hacer incurrir en la determinación de un crédito fiscal, de una deuda fiscal y estar en un supuesto de esta naturaleza. Entonces yo creo que hay que verlo como una gran ventana de oportunidad que nos permitirá un borrón y cuenta nueva y arrancar el año 2013 con una situación fiscal limpia de años anteriores y que nos permita tener nuestra situación fiscal perfectamente corregida. ¿Cómo se puede poner a alguien en comunicación con KPMG si está interesado en esto o en muchos otros temas que aborda KPMG? Sin lugar a dudas podemos profundizar en esta información para lo cual pongo a consideración de tu apreciable auditorio nuestro correo electrónico que es asesoría arroba kpmg.com.mx o al teléfono 01800 292 KPMG o también pueden contactarnos a través de redes sociales Facebook, Twitter o YouTube. Manuel Yaka, socio a cargo de Soluciones de Controversias y esa asesoría legal de KPMG en México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti Jorge. Gracias, gracias. Y vamos a un resumen de noticias. Son las 7 con 19 minutos.